Sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Si me acuerdo que me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Si suena eso, compadre, ¡Ánimo! Con mi triste vida, me muero Traicionaste mi seño, de mi piel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo él Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos Esa carita bujita, yo lo que mamacita Tenga, ponte la igualdad hasta que el sol salga Te ponga caliente cada mal, pobarda No tengo de besarte, en una foto y te imaginas sin ropa No te heridas y no te amo cuando quieres que te dejes la cama detendida Después de que yo no se pida, hay nada de confianza Sientando algo serio, ya sé Que no sé lo que pensaste Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando... Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!